Ojalá, hermano, te llevan los... Ojalá, hermano, hoy Saharau está poderoso. No, pues lo pongo en papel, porque si te lo metes a los huevos y te toca... Vale. Y en el cuatro hombro, tres canciones. Hija de puta, ¿eh? Entonces... No, ahora aparecerán chicos por todos lados. ¿Vamos? Repite. Pero va a arrepentir, ¿eh? La tiene que repetir. Es que cuando tira el escorpión más. Pero suele repetirla con el escorpión y cosas así. Vamos a la siguiente. Pues te la suele repetir, vamos bonita, no me falles. Sí. ¿Qué te he dicho yo? ¿Una línea, una línea, una línea? ¡Oh! ¡Vala, el faraón! No, no te la... Ah, sí, sí, sí. 80 paus. 80 paus, sí, la cogía. ¿Y así cuánto es entonces? ¿Cuánto? No, no te lo da. No te lo ha cogido. No lo coge. ¿Otro? ¡Otro! Ahí está, ahí lo tenemos. Lo malo es que solo todo escorpión, pero bueno. Tú sabes. Que siga siendo su mano. Vamos, vamos, vamos. Que el hermano nos va a dar 100 euros. Le va a sacar 2.500 euros. Pantalla entera, 300 paus. ¿No lo ha sacado? ¿Por qué? Grabado por YouTube. Patrocinado. Por los llegadores tuyos de Ismael. Bueno, si. El final y. El canal de YouTube. Aquí estamos con los nuevos. ¡Ahí está! ¡Ahí, ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Repite! A todos los tiras Sáhara hoy. La verdad que está pagando poco. Está pagando poco para 30 juegos. No tiras pantallas, eh. No tiras ni de 3. Vas a repetir, eh. No tiran ni de dos, ni de tres, solo los juegos, pero los otros, uno más. Ahora tiene que entrar. Vamos, bonita. Vamos, joder. Ya lo sabes ni qué haces, lo pone automático, lo piste, lo pone, lo pone. Da igual como lo ponga, dale, dale el truco, dale el truco. Bien, bien, 40 pavos. Dale el truco, hermano, dale el truco, Saja. Por lo menos una buena, ¿sabes? Una entera, una entera, una entera, te siento. Una entera ya es correrse de gusto. Qué cabrón, ¿eh? Este es mucho chiflado. La has jugado mucho. ¿No? ¿Eh? Ah, es tuya. Ah, es tuya. La has metido tú, ¿eh? Ah, yo pensaba que era... Y yo qué chorro de... Y yo qué chorro de...